El compañero que nos va a representar, González Chávez, vamos a recibirlo y le vamos a dar la palabra. Soy profesor de Educación Física, docente de hace años y bueno, me venía motivando para que incursionara un poco con UDOCRA. Y así que bueno, ahora me decidí, estoy acá y me gusta la movida y creo que esta es la aposta, como quien dice, respecto a los otros espacios sindicales. Y bueno, nada más, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer lo posible. Bienvenido compañero. También se encuentra presente, nosotros teníamos una compañera que era la responsable de Tapalqué. Bueno, le dejó la aposta a la compañera que está presente y queremos también invitarla a presentarse, a hablar. Un jardín de infantes y escuela de adultos 701. Y bueno, Romina me invitó también un poquito a participar de esto y bueno, un gran desafío. Pero bueno, trataré de hacer las cosas lo mejor posible, veremos qué pasa. Gracias. Ustedes vean la línea de coherencia que viene teniendo este sindicato y que en función de eso es que viene el crecimiento. No es magia, como dijo alguien. Es por trabajo, porque nos planteamos desde el inicio representar en serio a los compañeros. Nosotros lo decimos siempre que acá deciden los afiliados, deciden los cuerpos orgánicos. Y esto es verdad y por lo tanto por eso es el crecimiento. Ayer en la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria, les reclamé que se cumpla en todo la ley de paritarias docentes para que no vayamos perdiendo derechos, porque la paritaria es un derecho para los trabajadores. No es una dádiva, una cosa que la dan porque quieren. Compañero, y la referencia es que nosotros no somos irracionales, somos personas racionales. Esta posición que tuvimos desde 2009 en adelante es racional, es una cifra que se puede pagar y de hecho, de hecho, algunas provincias la pagan. El año pasado se gastó, se gastó en salarios docentes, estatales y privados, se gastó 57.000 millones de pesos en sueldo. La progresión y lo que se ha aprobado ya, lo que tienen aprobado, el presupuesto que tiene aprobado el gobierno, indica que en sueldo, sin ninguna partida especial, pueden gastar 85.000 millones de pesos sin afectar otras partidas. Y si ustedes sacan la cuenta, es más del 50%. O sea que puede pagar tranquilamente el salario que daría un respaldo muy importante para nosotros y nos sacaría de este conflicto. Si van a tratar la educación, si tanto quieren la educación, si hablan de calidad educativa, bueno, lo primero que tienen que hablar es la calidad de vida de los que dan clase. Lo que exigíamos antes, exigimos ahora, porque la situación sigue igual. Cambiaron los funcionarios, cambiaron los gobiernos, pero la situación sigue igual. Quiere decir que nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad y una obligación de reclamar lo que reclamamos antes. Tenemos que escuchar a nuestros compañeros, tenemos que hacer las asambleas, tenemos que escuchar, tenemos que escuchar. Nosotros somos luchadores, nada más, y con eso nos alcanza. Pero tenemos que escuchar a los compañeros porque los avances se hacen con el conjunto. Nosotros lo que tenemos es el objetivo que queremos conseguir es que mejore el salario docente de la provincia de Buenos Aires. Es que tiene que ser el tiempo de la educación. Tenemos que sacar del pozo a los docentes. Gracias. 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 Gracias.